El gobierno pide a diputados aprobar ley contra maltrato animal durante concurrida marcha. Educación sobre maltrato animal llegará a las aulas públicas a final de año. Murió el comediante nacional Adolfo Montero Argueas, más conocido como Gorgojo. Si el papa sigue hablando así, comenzaré a rezar y volveré a la iglesia, dice Raúl Castro. Hoy es lunes 11 de mayo y estas son las noticias más importantes para empezar el día. En una concurrida marcha contra el maltrato animal en la capital este domingo, la vicepresidenta de la República, Elena Chacón, hizo un llamado al Poder Legislativo para que apruebe el proyecto de ley de bienestar de los animales, iniciativa que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 18.298. Y seguiremos haciendo este llamado a las y los diputados para que por favor nos permitan tener con el marco regulatorio que nos facilite más la protección. La aprobación de una ley no será suficiente para detener el maltrato animal en Costa Rica. Se necesita un cambio cultural que el Ministerio de Educación planea impulsar en las aulas de las escuelas y colegios públicos a través de un programa de ambiente y que incorporará el eje del respeto a los animales tanto de compañía como los silvestres. Esto es un cambio cultural y el Ministerio tiene que asumirlo con la mayor responsabilidad. La madrugada de este domingo a los 71 años murió Adolfo Montero Arguedas, mejor conocido como Gorgojo, el cómico que con sus chistes, trompeta y humor picante hizo reír a muchas generaciones. Paz a sus restos. Don Adolfo Montero es uno de esos revolucionarios del humor. A principios de los 80, con su grupo llamarada, hizo prácticamente una revolución. Palabras elogiosas, para con el Papa Francisco tuvo este domingo el presidente de Cuba, Raúl Castro, asegurando que si el pontífice argentino sigue hablando como lo hace, él podría retornar a la Iglesia Católica. El encuentro duró casi una hora, durante la cual ambos líderes fijaron detalles sobre el viaje del pontífice a la isla caribeña en septiembre. ¡Gracias!